Amigos de canal de boxeo, después de días de estira y encoge, Julio César Chávez Jr. ya sabe el monto de la sanción que deberá pagar por haber consumido marihuana días antes de su combate contra Sergio Maravilla Martínez. El Jr. deberá pagar una multa de 900 mil dólares y está suspendido por 9 meses a partir del día siguiente de su último combate, precisamente el que realizó el 15 de septiembre del 2012 contra Maravilla Martínez. La multa equivale al 30% de la bolsa que ganó ese combate, que fue de 3 millones de dólares y la misma tendrá que ser liberada por la comisión al haberse impuesto ya el castigo por esa falta grave al reglamento. La reunión de la comisión llega después de meses de estira y encoge y se realizó vía telefónica porque el Jr. no tiene visa para ir a los Estados Unidos. Por el momento trascendió que son 900 mil dólares y estará fuera de la actividad boxística hasta el 15 de junio, fecha en la que se especula podría regresar a pelear en Ciudad México o en Cancún contra un rival que podría ser el irlandés Matthew McLean o el armenio Vanes Martirosian. Lo cierto es que ya hay sanción para el hijo de la leyenda que deberá pagar 900 mil dólares de una bolsa de 3 millones y está suspendido 9 meses de la actividad boxística, castigo que ya está corriendo.